Vale chavales, dentro de poco, dentro de unos 15 minutos va a venir Andrés a mi casa porque cree que vamos a grabar un vídeo de cocina Está muy equivocado chavales, le vamos a gastar una broma con cámara oculta, va a ser increíble Le vamos a gastar una pedazo de cámara oculta, una pedazo de broma impresionante Quiero que ahora mismo vosotros chavales, increíble, dejéis un me gusta aquí abajo ahora mismo Venga, dadle a me gusta ya porque va a ser la polla la broma, coño Si yo te digo que va a ser la polla, que va a ser la polla Va a ser increíble chavales, ahora cuando vengan un ratito, cuando llame al porterillo, os aviso y vais a ver la pedazo de cámara oculta que le vamos a gastar Atentos chavales Vale chavales, increíble, Andrés está el camino, esta es la nota de voz que me ha mandado Me digo camino hacia su casa, mantenga la paciencia, que en un resplash, allá estoy Creo que ya está aquí chavales Hasta luego Patata Coño, ¿qué estás ahí? Coño, es una broma con cámara oculta, tío Mantaba así, ¿no? Ha hecho el toque de la muerte, tío Lo has hecho, tío, no me puedes poder hacer como tal ¿Eh? Que me ha ganado de broma, tío Si se ha visto Si se ha visto, si me ha tonto la frente, tío Lo has hecho ¿Qué haces, tío? Joder, macho, empezamos Tío, ¿bueno es un cooking, bitch? Cocina con Juan Andrés Segunda parte ya ve Cocina vegetariana Tu madre es una marrana Soy todos unos mataos Deja de comer bollicaos Y hacernos caso a nosotros Tenemos carrera y dos gorros Uno es robao, el otro es comprado Tampoco pasa nada Nos hemos matado No está Venga a ver el puto video Oh, vaya, no os esperaba Bienvenidos de nuevo a la cocina de Juan Andrés Hoy, ¿qué vamos a hacer? Dímelo Hostia, eso está todo chupado ya Vamos a hacer una hamburguesa vegana Y yo, apunte Que a mí personalmente se me ha colado Que la hamburguesa no es vegana Porque es que me he usado dos huevos La hamburguesa esta sería vegetariana Que estamos diciendo cada dos por tres en el video Eh, vegana, vegana Sí, vegana es una polla Es vegetariana Os vamos intentando Con quinoa Con quinoa Pero ahora decimos el ingrediente Esto es quinoa Hostia, loco, ¿qué hacemos? Ya está, ponía que se ponía gorda la quinoa Perfecto Párate, párate Párate que una No lo vamos a comer junto, párate Comenzamos a hervir los granos de quinoa Para ello pon en un cazo Bueno, eso sí lo he hecho Y cocinándolo como el arroz Pero dilo, dilo desde el principio Aunque ya lo hemos besado Bueno, vamos a hacer una hamburguesa de Una hamburguesa vegana Os voy a decir los ingredientes Que me lo sé de memoria Ingredientes para hacer una hamburguesa vegana Una taza de quinoa Dos cebollas Dos cojones gordos Amor y muchas cosas bonitas ¿Es que esto es un follón de vídeos? Un momento, ¿me puedes decir tres cosas bonitas? Tres cosas bonitas Una flor orquídea Una niña en tanga Y... Y España Quinoa es el típico nombre de tío Había que coger la quinoa Y cocerla como si fuese arroz Y yo creo que esto ya está Hombre, la verdad es que se ha cocido bastante rápido, eh No es como si fuese arroz Por eso estoy aquí yo más rayado que Rajini Hacemos tío, lo hacemos así a ver que sale Venga, 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 a ver si El primer paso para hacer una hamburguesa vegana es eso Eh, ser vegano Ser vegano Y que estemos en vegano Estemos Lo pilla Andrés, vegano Lo pilla, lo pilla Estamos en vegano, somos veganos y vamos a hacer una hamburguesa vegana Lo primero, la quinoa, cocerla como si fuese arroz Lo segundo, mi puta idea, no me lo he leído Esto hay que sacarlo y meterlo aquí en el corazón Venga Vamos allá Esa, esa quién es Una intrusa Vale, ¿qué hacemos? Huele bien, huele bien Huele bien, huele un poco a mierda Ah, porque cuando tú hierves, cuando tú hierves La quinoa se agrega como una espuma Y ponía en la página de internet que es tóxica para el organismo ¿Suena a bulo o no suena a bulo? De mala vida No, lo ponía en varios sitios, eh En varias páginas de internet que es tóxica, no sé qué, tóxica, tóxica, hermano Trabajo cooperativo Huele bien, tío ¿No lo comemos esto ya? ¿Aquí no te voy a coar? Sí, tengo que coar como así ¿En serio? ¿Se comen aquí como si fuese arroz? De hecho, yo creo que esto tiene más sabor Que mi polla, tío Que el arroz De mi polla, tío Por cierto, así como curiosidad ¿Sabéis cuáles son los cinco sabores básicos? Mi polla, mi polla, mi polla, mi polla, mi polla ¿Te has dicho cuatro, no? Hay uno que se llama umami Que yo no lo conocía, tío Lo que significa en japonés es como sabroso ¿Cómo repite esa curiosidad? Umami, umami O sea, mira, está el sabor dulce, el salado, el amargo, el ácido Cuatro Y el umami ¿El umami? Umami ¿Eso de qué es? Del japonés Significa sabroso, algo así Lo tienen las carnes, los pescados, no sé qué Una vez ha hecho la quinoa esta de los cojones Se ha cocido Y le has quitado toda la mierda que tiene espuma Que es tóxica pa'l cuerpo Ha empezado a salir gas amarillo por ahí Tienes que cortar A ver, quítame la mano Cortar cebolla ¿Y qué más era? Y ajo 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 Lo primero que hay que enseñar en un vídeo es cómo te lavas las manos Cómo hacer a mi ña Cebolla, ajo Orégano Perejil Tomillo Tomillo Dos huevos Y todo eso se mezcla Con... Coño, con la batidora, ¿con qué se va a mezclar? Vamos a ver que me estoy estresando ¿Dónde coño está la batidora? Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué calor! La puta que parió al demonio Lo que tenemos que hacer es Todo lo que he dicho La mezcla va aquí Bueno, aquí No es mi bol Porque mi bol está en mi casa Y no vaya a venir a mi casa Es vuestro bol Soy lipo, vayas, ¿no? Sí ¿Qué haces? ¿Pasa mal? Autocontroladísimo Un huevo Ahora el otro Fin, pajo Joder, había gente lenta y luego estaba Andrejo todo Vámonos, chaval Esto es una fiesta Ah, esto es una fiesta? Yo creí que era una cocina, coño El orégano Venga, ¿cuántos oréganos le he hecho, tío? Mira, yo le voy a echar más Como nadie me contenta Mira, 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 loco Ah, sí, está bien Y ahora, pero ahí Seguro que esto sal, ¿no? Sí Tiene el tacto del azúcar, tío No, no le sal, coño Pone sal ahí, ¿sabes? No vamos a guardar ya azúcar, todo hili polla Ahora hay que echar la quinoa en la mezcla de esta cachandré Hay que echarle la quinoa entera Supongo yo que entera Depende de la gente que vaya a comer Aquí como somos dos personas con cuatro colores y un gordo O sea, ahí hay que mezclarlo con una cuchara Y echarle cinco cucharadas De copos de avena Voy a usar otra cuchara para esto porque si no Sería muy Guarritos Guarritos, vámonos Uy, aquí no es Como los taladros, ¿no? Guarritos Mi padre llama Guarritos a los taladros ¿Sabes por qué viene eso? ¿No? Porque la marca O sea, me suena que mi padre me lo contó La marca es Guarrinton Estamos Estamos Tres Cuatro Cinco ¿A cuántos animales hacemos daño haciendo esto? Dímelo, dímelo A cero, exacto Pero vamos a ir compensado Vamos a salir ahora y le vamos a pegar una pata a un perro ¿Ahora qué tenemos aquí en la casa, no? Y ahora estoy que mezclarlo Esto, Andrés, yo te voy a ser sincero Tiene pinta, puto vómito Hombre, no huele mal, ¿sabes? Huele peor el ñordo que he hecho esta mañana ¿Has jugado por la mañana? No, tío La verdad que nunca Yo no cago por las mañanas nunca Pues creo que precisamente hoy sí, digo Pero nunca, 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 eh Fuerte, casualidad Lo que es la vida, ¿no? Increíble, la verdad Hay que ver cómo es la vida Como... ¿Por qué estamos todavía aquí? Solo sufrir Y desear a la noche ¡Salud, vago! ¡Ales, tú vago, hermano! ¡Fuerza más, hermano! Ahora dice Lava la zanahoria Yo no tengo zanahoria Por lo tanto La zanahoria Nos la vamos a pasar Por el forro de nuestras dos pelotas Ahora habría que echarle En teoría zanahoria a esto Rayada La zanahoria tiene muchos problemas La dejaba al novio Pues, tío Tenemos un... Un repertorio de chistes Reciclado, hermano Que esto da asco, tío Hay que remover Y esperar de 1 a 2 minutos Para que todos los ingredientes Se integren bien Ahora los ingredientes Tienen que integrar Yo que de verdad Entiendo Esto con Franco no pasa ¡Andrés! ¡Andrés! ¿Qué te pasa? Los copos daban a estos, tío O sea, tú Cuando tú no tomabas Vena para desayunar Nunca, tío Y yo con esto Te entran con unos pedos, chaval Eso es una locura, tío Yo, Andrés Tengo un mal presentimiento Yo tengo uno bueno ¿Cuál? Tú en tu cama Acostadito Con el culito de un pombo, tío Ahora qué hay que hacer Explícamelo Charlet Explícamelo en francés Pero en francés Con acento francés Quiero decir No, coño Digo que me lo diga en español Pero con acento francés Esto es más o menos español, ¿no? Sí, una mezcla Una mezcla Tengo un poquito El pan rallado En la mezcla Esta Puerca Que acabamos de hacer You know Y yo con lo penoso Que le estoy imitando Te ha salido bien, tío Yo le echaría Bastante más Pero yo que no va a salir Esto para Una familia gitana, ¿sabes? Una familia de Sueguita, ¿no? Una familia gitana Si no, esto no se come Vale, ya hay que echar Más pan rallado Pero eso es suficiente Pan rallado Puede que no Que va Hay que echarle mucho Más pan rallado Esto es la fiesta del pan rallado Yo creo que lo vamos a dejar así Y ahora empanamos, ¿no? Empánate ¿Qué? Tío, imagina Parece que ha dicho Puerco, ¿no? Puerco Y respondo a él Me doy por aludito Puerco, tu puta madre Ya no Baby, no, baby, no Me rehúsa a dar tu último beso Así que guarda ¿Sabes cuál es? No ¿Sabes cuál es? Tío, tiene que saberlo ¿Pero es de ahora? Joder ¿Pero es de hace 10 minutos? Me rehúsa Andrés Alguacel Remix Alguacel A ver Hostia, cabrón ¿Vas a aguantar, tú, tío? Amigo y amiga Andrés, por favor, tú te crees Y tú puedes estar con la cabrera Hablando así Vamos a hacer la hamburguesa ¿Vas a hacer la forma, no? Sí Con... Ay, me duele el dedo, Tobías Bueno Vamos a hacer hambre Me duele el dedo, Tobías Te acabo de olvidar mi nombre Todo perdido, no sería un dedo Oye, Tobías ¿No teníamos notación ahora? Todo perdido Esta esquina Ya creo que lo digo Es matadol Esta esquina es lo peor De esta puta casa Esto tiene menos consistencia Que la panadería de la Paki Que se derrumbó el otro día Por un incendio Andrés, puede grabar bien Calla, Marín ¿Qué pasa? Que no lo ven, ¿no? Bueno, sí, sí, sí ¿Qué coño? Claro, pero coge más, hiripollas Coge más, ¿eh? Yo tranquilo Te rehuso a la que una última hamburguesa Así que guárdala Que vegana si no mata animales sanar Haciéndola así, así, así ¿Ves que es muy delgada, loco? Para todo lo que tenemos ahí Chale más, chale más Es que cuando tienes hambre Te sale un acento cateto Chale más, chale más ¿Tú no crees que esto está delgado, Juan? Chale más, chale más Vale Esto está bien Esto es una buena hamburguesa Pero si ahora le puede hacer más La forma redonda No, para que quede más, pero Se la podemos vender a McDonald's A McDonald's le van a vender Una hamburguesa vegana Te van a coger Te van a meter de un meñique por el culo ¿Qué te hagan? Porque esa ¿Qué te hagan? ¿Qué te hagan? Y se pone a hablar Me voy a ir a la casa corriendo, vaya Yo no le veo a su amigo ¿Tú solo? Yo no le veo a su amigo Que vamos Oportunidades de hacer Y no se muestra mucho Tía, loco, loco, loco Se nos deshace Se nos va la puta Vámonos, Andrés Diabés Es que tiene poca consistencia, ¿eh? Yo creo Sí Entonces le echamos un poquito más de eso A la mesa Te vas rallado Quiero comérmela ya Sí, pero Andrés Pero ve Yo creo que puede quedar bien Ahora vamos a echarla aquí Y vamos a rallar Es que a esa masa Le falta consistencia, tío Porque se parte muy fácil Pero vaya, pinta buena tiene, ¿eh? O sea Y huele bien, ¿eh? Parece pollo, ¿no? Parece pollo Es que ahí estamos Es que ahí estamos Es que no me jodas A ver, tampoco está tan mal Aún así sigo prefiriendo El chochito de la madre de mi clase Está muy quemado, tío Está quemado Pero vaya, tú no para comer Por lo que yo quiero que quema Esto quema que te cagas, Juan Y se ha comido Y ya me he dicho sartena El puto gordo Está buena, pero Yo creo que está un poco salsa Como un inverto Toma, toma, grame Sí, o sea, toma Toma, esto hambre Toma, toma, grame Tú me quieres comer Parece un niño, chico Que no sabe expresarse Por los impulsos que tiene Emocionales Puto Andrés Estos hambrientos, tío Yo, pero sí que son las Tres Esto ya es otra cosa, ¿sabes? Ya ves Joder, ya ves, tío Tú vales para esto, ¿eh? Yo no se cago tocando el piel Patatas Vale, pues ha cortado por la mitad No vea el resultado Tiene una pinta Venga, pegale ahí el bocado Inaugurador Igual que antes Hecho de menos un chochito A ver, lo digo, está La hamburguesa en sí Claro, luego con lo demás Pero se nota que en sí Pero está, que te cagas, tío Yo me esperaba un sabor Malo, pero que va Bueno, pues esta ha sido Esta ha sido la Bueno, la tercera, en verdad Pero esta es la buena Esta es la buena Ya la hemos aprendido Ahora sí, esto ya tiene pinta Esto parece mentira Pero no es Yo qué sé, tío Es que parece carne, loco No vea, ¿no? Y yo, vaya gallo, chaval Está ya mucho mejor hecho, tío Fua, qué diferencia, ¿eh? Es que cambia Se te abre el ojo y todo Parece un caníbal, loco Pruebalo, oye, te va a cagar No tiene nada que ver con lo anterior No, Andrés Esas cosas no se hacen Lana Lana, ven Toma No sabe nada, hija puta Cada vez que le dicen toma Viene, tío No tiene cara ¿Le gustará el tomate? Creo que no le gusta, ¿eh? No creo que no No Que va, pero a mí eso no me gusta Es que se la has tirado ahí Y no la puede coger Te está diciendo que no la puede coger, ¿sabes? Que no, quiere que se la tire Rayadísima, tú No eres tan tonta, chiquilla Si siempre te hago lo mismo No, 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 no No, no, no Quinoa, quinoa Y en verdad, quinoa es un buen nombre con materna Esta ha sido Cocina con Juan Dres 2 Hemos hecho una hamburguesa vegetariana Y hoy ya ha salido El invento de puta madre Si te ha gustado ¿Qué tienen que hacer? Hacer así en tu casa, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Tienes que darle un amaritario, ¿no? Un pan de leche Si queréis más vídeos de cocina O ellos, pues Lo expresáis mediante un me gusta Y si hay mucho O un comentario mejor O un comentario mejor Y receta o algo así Que la gente diga Oye, ¿por qué no hacéis tal? Y lo miramos Calaveres Calaveres, veras, zapatacuras Tened cuidado Y a la playa de todo el mundo A la playa Acharse la crema Factor 50 Que os que más AXE 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 ¡Gracias!